O bueno, la consulta popular de referéndum, donde hay cuatro preguntas que por ahí la gente no está muy enterada. Doctor, comenten ustedes acerca de estas preguntas y cuáles, a su punto de vista, pues deberían ser las opciones que los peruanos tienen para poder escoger. Bueno, para empezar, el referéndum es un derecho constitucional, es decir, un derecho que está contemplado en la Constitución. Bueno, dentro de esos parámetros, el presidente de la República, Vizcarra, quien accedió al cargo justamente por sucesión constitucional, convocó o solicitó a hacer este referéndum, que lo solicitó y el Congreso lo aprobó. Pero entonces, esto se va a dar ya ahora muy pronto, estamos a puertas del referéndum con cuatro preguntas sobre cómo queremos hacer lo que nosotros podemos denominar la reingeniería o cambios constitucionales o reformas constitucionales. Uno de los cambios es, por ejemplo, la no reelección inmediata de los congresistas, que todos tenemos que decir que estamos, vamos a poner sí, que no haya esa reelección, para que haya una nueva generación que pueda acceder a los cargos y de repente entra también con nuevas ideas, entran con nuevos proyectos y podamos mejorar nosotros la situación del Congreso, con mejores proyectos y luego que se formalicen en ley y esto tiendan efectivamente a contribuir al desarrollo del país que tanto necesitamos. Eso sería una de las preguntas en cuanto a la reelección. Luego tenemos a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Si queremos que siga conforme está instituido y estipulado en la Constitución, su conformación, que es media variopinta, porque tiene una conformación más o menos de siete miembros por cinco años y estos miembros proceden no solamente, digamos, del campo jurídico, sino también de otras profesiones. Por eso usted ha visto cuando hacían las preguntas, le preguntaban a un postulante, a juez o fiscal, una ratificación, señor, cómo se hace un arroz con pato, cómo se prepara una mazamorra, cómo se prepara, no sé, una sopa seca o algo. Eso está bien pues para un curso, no sé, de gastronomía, pero para postular a un cargo tan importante que requiere de muchos conocimientos jurídicos y la aplicación del derecho para solucionar los conflictos que se generan en la sociedad, me parece que estaba equivocado. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta, tiene que decir si queremos la reforma del CNM con el nuevo proyecto que habla de la Junta Nacional de Justicia, no con otra conformación distinta. Y eso está muy bien, yo por supuesto que estoy de acuerdo. Otra pregunta más que está ahí es la financiación de los partidos políticos. Sí estamos de acuerdo que el Estado intervenga, ¿para qué? Porque ha habido casos en que, por ejemplo, el financiamiento se ha dado a través de quiénes? Como lavado de activos, de dinero que ha procedido o del narcotráfico o de la minería ilegal. En otro caso ha sido de la corrupción de Odreves, que para nadie es un secreto que Brasil destapó toda esta gran maraña en Sudamérica. Entonces sí necesitamos que el Estado intervenga, porque si el Estado no interviene, más pierde con las coimas. Entonces es necesario también marcar sí. O sea, ya tenemos tres sí, ahora nos vamos para el cuarto punto. La bicameralidad. La bicameralidad existía en la Constitución del 79, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Esta Constitución del 93 habla por supuesto de Congreso de la República. Entonces ahí tenemos que decirles no, porque como van a ser elegidos diputados y van a ser elegidos senadores, los actuales congresistas que forman el Parlamento Nacional van a decir, no señores, como yo no he sido diputado ni senador, entonces puedo postular a esos cargos porque yo he sido congresista. Sería un argumento perfecto para tenerlos a muchos de ellos de nuevo postulando estos cargos y accediendo a estos cargos. Entonces lo que se quiere evitar es que no vengan camuflados, que no vengan, digamos, soterradamente pretendiendo de nuevo seguir incorporándose a la Cámara Legislativa, que sería una bicameralidad, pero con los nuevos elementos, con otros nombres nada más. Entonces ahí la respuesta sería totalmente no.